Quiero contarles que capturan a un posible microtraficante de drogas en el cantón Durán. El sujeto, amigos televidentes, fue aprehendido y se le encontró al momento de la detención un arma de fuego y varias envolturas con droga. El aprehendido circulaba en una motocicleta y en actitud sospechosa por el sector del arbolito en el cantón Durán. Motivo por el cual agentes de la Policía Nacional lo retuvieron para someterlo a un cacheo. Tras revisarlo, los uniformados comprobaron que se trataba de un posible expendedor de drogas. La voz de alto policía se detiene y logramos neutralizarlo realizándole un registro corporal y en su poder se encontró un bolso en cuyo interior se observó un arma de fuego tipo pistola marca Taurus y 16 envolturas, sustancias sujetas a fiscalización. Los gendarmes también decomisaron dinero en efectivo, aparentemente producto del negocio ilícito. El procedimiento estuvo a cargo de la Subdirección de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad, cuyos agentes realizaban técnicas de investigación en el sitio. Y registros anteriores ya el ciudadano se lo venía realizando unas verificaciones ya que tenía antecedentes de andar distribuyendo este tipo de sustancias en el sector. El alcaloide estaría valorado en más de mil dólares, informó Jorge Salazar.